Qué onda Miguel Ángel, cómo estás? Te saluda aquí Ernesto Guerra, para que veas que aquí está el producto real Este es parte del kit que te voy a mandar, cada faro lleva dos resistencias ya con su cable para que no batalles Estos son los convertidores que te digo, H13H4 y aquí está el faro viejo